¡Hola chicos! ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Lunam y acá estamos en un nuevo juego Que el cual fue muy pero muy famoso por ahí a mediados del 2015 más o menos Un poquito antes de Final Fantasy, cuando se volvió Furor Este es uno de los juegos más famosos en esa época Pero ahorita salieron con una actualización, o bueno, el año pasó si no es si mal Sacaron una actualización o un juego aparte si no es si mal Actualización o un juego aparte, algo así Del Repentance Muchos ya conocen este juego A muchos desde la infancia, a muchos les trae recuerdos, otros ni puta idea Pero bueno, resumen, ese niño que están llorando ahí, pobrecito ahí en el suelo Es Isaac o Isaac, como ustedes quieran decir por la pronunciación en inglés El cual resulta que tenía una mamá muy pero muy pero muy pero muy pero muy pero muy Pero muy cristiana, católica, religiosa Religiosa Y pues un día escuchó una voz que le dijo, ey tú deshace el niño Mátalo, y ella dijo, oh dios mío, diosito eres tú Y lo fue a matar, pero Isaac se escapó al sótano Y eso realmente es el resumen del inicio del prólogo Pues al principio había una cinemática pero no alcanza a grabar Pero bueno, no estamos aquí para hablar de cinemática, estamos aquí para jugar El juego no lo puedo poner en español asimosamente, no hay algún mod por ahora del Repentance Del Rebirth si hay pero el Repentance no, entonces vamos a jugar Tengo Años que no juego eso la verdad Entonces estos son todos los personajes Y... ¿Quién soy? ¿Quién? Pues Isaac, vamos a jugarlo en normal o en difícil Vamos a jugarlo en difícil, yo creo que se fue en difícil A ver Con WASD nos movemos, con esto atacamos Con E dejamos una bomba Ah, que pendejo, ya me la gase Y el ítem con esto, ¿qué pasa? Si no tenemos aquí, ouch Ok, esas dosas se flotan Que pendejo, nos lanzamos una vida, ok Ok, 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 vamos acá Es... La historia de Birding of Isaac no me lo... Espera, ¿qué es eso? No puedo coger, ok La historia del Bindig of Isaac no me lo sé muy bien Pero tengo entendido que estos monstruos que están acá son hermanos de Isaac Ay, ay, sano banano Oye, oye, tranquilo, tranquilo esto No, amigo, solo tengo un corazón Solo tengo un corazón Solo tengo un corazón Ay Espérate, espérate A chuparla, crack, espérate Ah, y las gotas no son infinitas O sea, las lágrimas no son infinitas O sea, las lágrimas no son infinitas Veo que no puedo disparar en... Puta Me va a morir, chicos No puedo disparar en diagonal Me va a morir Me va a morir Ah, esto me hace acordar al... Al Undertale Esto me hace acordar mucho al... Al Undertale Esquivando los ataques de Sans ¿En serio me hace acordar mucho esto? No sé ni cómo se oraría eso Pero bueno Tenemos bomba No podemos regresar, chicos Ay, sano banano Espera Espera Esto hay que guardar la distancia Estos son fáciles Esto toca guardarle la distancia Por lo que veo Y había una bomba Y la bomba era para... Para más vida Pero nos la gastamos Y chicos, estamos a medio corazón Y recordemos que estamos en difícil Y se están tirando pedos cochinos Uy, ¿por dónde será que me voy? ¿Por acá puedo entrar? ¿O no? No sé, voy a entrar por acá A ver qué hay Tengo miedo, chicos Uy, uy, what the fuck ¿Qué fue eso? Ok, era la flama que me... Que me disparaba a chochas Pero bueno Ya vemos que hay puerta del jefe final Me imagino No, las moscas esas las odio mucho Las moscas esas las odio mucho What the fuck, what the fuck Espera, espera, espera No, amigo, amigo, amigo Re loco, re loco Espera, tú estás re... Uf, espera En línea recta no son nada En línea recta no son nada Espera Ok, ok, ok Me da risa que... Que literalmente... Isaac se defiende... Llorando Y funciona O sea, lágrimas Pero yo que sé Lágrimas con filo 5 Dios mío Como en el Minecraft Playgrimas con filo 5, señores Ok, tenemos... Llave ¿Qué hay para acá? No, yo voy a comprar vía, chicos Acá hay una tienda Si no se van Yo voy a comprar vía Ajá, qué mal ¿Cómo así que donación? ¡No! Mil agad... Carajo Me gasté La única moneda Que tenía Y tenemos Solo medio corazón Ah, ¿se podrá? No, chicos Tenemos que enfrentar al jefe No, no creo que se pueda No creo que se pueda, chicos ¿Qué que hay? Ah, no Está el jefe Ah, no Me tira Sí se puede, chicos Está fácil Está fácil Ah, easy peasy Easy peasy Como tu jefa en bici No, pobrecito Isaac Mira, ya se volvió Hay mutante Pobrecito Ya le dio sí Al pobre Isaac Le dio combinación De herpes y sífilis Ok ¿No puedo usar Estos ítems? No, no los puedo utilizar Tenemos llave ¿Será que esto será Para abrir los cofres De hace De por acá Como por acá Había unos cofres ¿Se acuerdan? No, pero, pero, pero Tienen chuzos La puerta tiene como Unos tipos de chuzos ¿Se acuerdan? Miren, miren Por acá Ven, ven No, no puedo Ah Qué asco, chicos No tengo corazones Bueno, tocó así Al jefe final Tocó Porque, ¿qué más? Estamos en difícil Y con Ah, no, mentiras No, sí, mira ¿Ahí, no? Uh Never again Uh, uh, uh Mío, 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 mío A ver, ¿qué dice acá? No Nunca de más Tastes like burning Eso es como para quemar A los enemigos, creo Y las cosas desaparecen No, no desaparecen Ok Necesito es vida, chicos Moneditas casi no me importa ahora Necesito es vida A la rata A lo rata, en serio ¿Por acá hay vida? No, por acá no ¿Por acá hay? No Por acá No, por acá no Entonces voy a coger el La monedita esa Y compramos ¿Qué compramos? Corazones Ah, apenas es un corazón Ah, ok Ok No, no, no pasa nada Y vámonos al jefe Tenemos literalmente Tres corazones Isa Contra Gurgles Ah, corren, corren, corren No Botan Botan las moscas Las moscas estas son muy fastidiosas Esos mosquitos Ay, ay, ay Espere, cálmanse Cálmense Cálmense Uh, me quitaron medio corazón Pero ¿Yo no incendio a los enemigos? Algo así Estoy un poco confundido La verdad Ah, la sangre Ellos La sangre Ellos Es tóxica Amigo No Snack Ok La sangre Ellos Es tóxica Amigo Vamos hacia abajo Ok Vamos hacia abajo Un nivel Más abajo Ah Pobrecito Isaac Piensa cosas tristes Isaac Recuerda cosas tristes Para poder seguir llorando Porque las lágrimas Son lo único que lo defienden No Amigo Ah, resentimental Esto se puso Boludo Ok Ok Cacas Cacas What the fuck What the fuck Espérate Espérate Cacas Que saltan Es que no sé Qué es lo que hace El jueguito que tengo No sé si quema O Si al morir Me explota Los enemigos O qué Espera ¿Cómo así que no tengo corazones? Me parece que no tengo corazones ¿Qué? Espérate Espérate Morite Eso Se murió Trotamos las caquitas What the fuck ¿Cómo así que jefe? Amigo ¿Cómo así que jefe? What the fuck Ay Ay Amigo Amigo Alto Alto Amigo 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 Alto Espérate Amigo Alto Ya Se dañó El mismo Qué tonto Aunque soy Literalmente Él se está haciendo Daño Más El mismo Que yo Yo a él Ya Se auto Murió Ok Mayor Y tener buena vida No sé chicos Yo no me acuerdo Nada de los ítems Ustedes me dirán Voy a llevarme la carta A ver Están sangrando Están chorriendo La sangre Ah Espérate Voy a Este está fácil También Me imagino Que a medida Que bajemos Las cosas Se ponen más Densas Y más Tétricas Tétricas Lo dije mal Dije Tétricas Y estétricas O sea Cosas feas Horripilantes Feas Feas Más feas Las moscas Son los que menos Me gustan Porque son los que Más estorban Ok ¿A dónde vamos? Arriba Habla Hablando de moscas Hablando de moscas Tenían que salir Uh Explotan Ah No había nada Explotan Las moscas What the fuck ¿Qué es esto? Ay What the fuck Amigo Espérate Tiene puzzles Esta chocha Amigo No Turbio 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 A ver Esto también tiene Puzzles Reloco No, no Yo voy al jefe Final de una Quizá contra Dingle Que es una caquita Gigante Estas caquitas No son nada Literalmente A ver Explota Uh Espérate No Si, si, si Si Ah Espera Espera Amigo Me está atacando Pero no No me muestra Cuantos corazones Tengo No entiendo Me lo estoy Tragando Todo Que asco A ver A ver Modo serio Modo serio A ver Vamos a ir Escúpeme esta huevón Escúpeme esta huevón Escúpeme esta huevón A ver Si, si, si Que morro Ay Espera Espera Ya casi lo he roto Ya casi lo he roto Muerto Muerto Crack No me muestra Cuantos corazones Tengo No sé por qué Diente de monstruo Ah Más velocidad Pero voy a seguir por aquí No Retiro lo dicho Adiós Adiós Retiro lo dicho A ver ¿Qué va a pensar Isaac? Tiene un cofre Y lo atraparon Ah Es claustrocoico Pobrecito A ver ¿Qué es esto? Ah Moscas Todo lo que sea Que ver con moscas Lo odio Chicos Wtf ¿Por qué no se me activan Los La bomba? ¿Por qué? Uy Esto estuvo cerca Ven que tengo como una bomba Como una rayita en verde Pero no se me activan No sé por qué Uy Eran bombas Bombas flotantes No Más moscas Odio esto Odio este nivel Y tiene cosas Chorre No Estoy a medio corazón Amigo Ah Ah Estoy a medio corazón Estoy a medio Ah Estoy No amigo Returbio Está a medio corazón Amigo Está a medio corazón L1 va B 9 6 R Bueno chicos Entonces Si les ha gustado el juego Por ahora Me pueden decirlo en los comentarios Si quieren que lo continúen Creo que pues De esto se puede sacar Seria A casa Platita Entonces por eso son los cuernitos Porque esto es del demonio Entonces bueno chicos Si les va a gustar La serie que voy a hacer De Bindi no Fisa Pues si quieren que hagan la serie Díganme en los comentarios Y no dejes apoyar El video con tu gran like Entonces mi nombre es Leonam Y nos vemos hasta el próximo gameplay Adios